Hola hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy el tecnólogo en sistemas Carlos Palacios de PC Fácil Digital y el día de hoy les voy a enseñar a que ustedes puedan crear una lista desplegable dentro de Excel, listas en donde puedan mostrar productos, artículos y lo que ustedes quieran, en mi caso yo he creado una lista de productos de una librería en donde puedo ir seleccionando el producto, se me actualiza la cantidad y el precio de cada uno de los productos, esto para una factura completa, esta lista desplegable de aquí la estoy obteniendo de otra hoja de cálculo en donde ingresé únicamente todos los productos, en donde actualizo el stock, actualizo el precio y todo esto va a aparecer acá en mi factura, para luego calcular lo que son los montos, el subtotal, el IVA, el descuento y el total, todo esto les voy a enseñar en el día de hoy así que pongan atención y comencemos. Bueno vamos a comenzar y lo primero que tienen que hacer es crear una hoja de cálculo únicamente para los productos, en este caso la hoja número 1, yo tengo aquí creados los productos, la descripción del producto, los nombres, asimismo el stock está colocado al lado y asimismo el precio de cada uno, una vez que ingresemos todos estos datos vamos a validarlos, por ejemplo para validar el stock seleccionamos todas las columnas, le damos aquí a la pestaña datos, luego a validación de datos y aquí vamos a dejarlo en número entero, número entero y un número que vaya desde el 0 hasta el número que ustedes quieran que tenga el stock, por ejemplo 10, 100 o 1000, en este caso yo voy a colocar 100, hasta el máximo de 100, le doy a aceptar y en este momento cuando yo quiera ingresar un número mayor a 100 ya no me va a dejar, por ejemplo el 105, le doy a enter, me aparecerá un mensaje que dice que no coincide con las restricciones, entonces le daría a cancelar y únicamente puedo ingresar valores menores a 100, menores o igual a 100, como ven ustedes, esto es para validar el número de productos máximos que pueden ingresar ustedes, así mismo podemos aquí dentro de precio colocarle lo que es también el símbolo de dólar o símbolo de euro, lo que ustedes quieran, por ejemplo seleccionamos todas las celdas y le damos a inicio y aquí tenemos la simbología de dólar o euro, se va a cambiar, en este caso le voy a dejar yo en dólar para trabajar con el dólar y ahí está, listo, entonces ya tenemos todos los productos listos en la hoja número 1, ahora sí vamos a trabajar en la hoja número 2 con lo que es ya la factura, esta es una factura básica como ustedes ven, aquí enseño a crear listas desplegables que se actualizan automáticamente cuando ustedes seleccionan, se actualiza la cantidad y el precio, esta lista se obtiene de la otra hoja como les había mencionado, para hacer esta factura es bastante simple, ustedes primeramente ingresen los datos de la factura, lo que sería el nombre de la empresa, en este caso una librería, la ciudad, el teléfono y todos los datos que van, luego de eso también tienen que aparecer en la parte superior los datos del cliente, también pueden crear listas desplegables para clientes por ejemplo, algo parecido a este video, si quieren ustedes saber cómo se crea una lista desplegable para clientes, asimismo déjenmela acá abajo en los comentarios y les enseñaré en un próximo video, sin embargo es algo parecido a esto, bueno y una vez que ingresen los datos del cliente y se iría ya la descripción del producto, la cantidad, el precio unitario y el monto total, el monto es igual al precio por la cantidad, pero para sacar estos datos vamos a dejarlos de estos tres datos de aquí, yo en la cuarta celda de aquí voy a calcular la lista desplegable y toda la información que está acá arriba, ¿cómo se hace? selecciono la celda en donde quiero que aparezca la lista desplegable, luego de esto me voy a la parte superior a datos, aquí me voy a dirigir a validación de datos y aquí selecciono dentro de criterio de validación, lista, aquí está lista y dentro de aquí de origen vamos a seleccionar los valores de la celda, le doy a la flecha hacia arriba para seleccionar, le doy clic y aquí en la parte inferior le doy a hoja número 1 para seleccionar todos los productos, debo ir seleccionando desde el primero y arrastro hasta el último producto que quiero seleccionar, hecho esto ya me aparece acá dentro de la celda de validación, le doy clic acá para regresar a este botón, listo, ya tenemos seleccionado, le doy a aceptar y ya tengo creada yo lo que sería la lista desplegable con esos productos, miren ahí está apareciendo la lista, fácil amigos como ustedes vieron, ahora lo que está pasando es que cuando yo selecciono la lista no me actualiza la cantidad ni el precio unitario, para hacer eso debo hacer otro procedimiento, así mismo selecciono la celda en donde quiero que aparezca la cantidad, selecciono y le doy clic acá a la función AFX para insertar una función y dentro de la categoría tenemos varias, matemáticas, etcétera, etcétera, yo voy a seleccionar la categoría lógica, porque esta me sirve para realizar condiciones lógicas y voy a utilizar el operador sí, seleccionamos aquí sí, le dan aceptar y tenemos aquí tres recuadros, el primero es para la prueba lógica o la condición lógica, cuando ustedes ingresen a esta condición, si se cumple que aparezca un resultado y si no se cumple que aparezca otro resultado, por eso tenemos tres campos aquí, entonces vamos a ingresar el primer campo, la prueba lógica, la condición, para ingresarla tenemos acá la flecha hacia arriba para seleccionar, le damos clic y seleccionamos las celdas, en este caso la condición va a ser la siguiente, si esta celda de aquí que le pertenece a la lista desplegable, es que cosa, es igual a que dentro de la hoja número uno, a este producto, al primer producto, que sería lápiz, selecciono la celda de lápiz, si es igual a lápiz que se cumpla la condición, le doy acá a esta opción para regresar y pues si se cumple la condición, aquí si es verdadera, pues nuevamente le doy la flecha hacia arriba para seleccionar que, si la condición se cumple que me aparezca el stock, que es esta de aquí, la celda del stock de lápiz, la selecciono y listo, nuevamente le doy acá para regresar y si el valor es falso, si la condición no se cumple, que no me aparezca nada, si no quieren que aparezca nada, pues van a ingresar dos comillas, así tal cual, dos veces las comillas y le van a aceptar, con esto ya está funcionando con lápiz, como ven, cuando selecciono lápiz me aparece 23, si selecciono borrador no me aparece nada porque todavía no lo hago para ese producto, pero cuando selecciono lápiz ya está funcionando, ahí está 23, si dentro de la hoja número 1 actualizo lápiz le pongo un stock de 2 por ejemplo ya debería actualizarse acá, ahí está actualizado la cantidad, esto para saber cuántos productos vendemos, para no vender lo que no tenemos, ahora bien, esto funciona con lápiz pero me falta realizarlo para todos los productos, por ejemplo, para hacerlo con otro producto debemos agregarle a la función lógica algo más, seleccionamos aquí así mismo la celda y como ven ya tengo agregado una función lógica, para agregar otra función dentro de la misma, pues simplemente tenemos que concatenar o unir las funciones, para unir otra función vamos a ingresar el símbolo del amperio, este de aquí sirve para concatenar o unir funciones, una vez que seleccionamos el amperio, dejamos el cursor en la parte final y nuevamente le damos aquí a FX para insertar otra función, así mismo la función sí, dentro de lógica sí, le damos aceptar y nuevamente hacemos el mismo procedimiento pero con el otro producto, dentro de prueba lógica le damos clic para seleccionar, si esta celda de aquí que le pertenece a lápiz, esta celda de aquí de la lista desplegable es que cosa, es igual a que a la hoja número 1, al producto número 2 que sería borrador, selecciono la celda de borrador que se cumpla la condición, le doy acá para regresar, que se cumpla la condición verdadera, le doy a sí mismo a la flecha hacia arriba, la condición verdadera sería el stock del producto número 2 que es este de aquí, nuevamente regreso y listo, o si no si es falsa nuevamente ingreso las comillas, dos comillas le doy a aceptar y ya tenemos realizado para los dos productos para lápiz y también para borrador, ahí se me cambia el stock, así deben ir concatenando con las demás funciones lógicas, para todos los productos hagan el mismo procedimiento, vamos en este momento así mismo a trabajar con el precio unitario, el precio unitario se hace de la misma manera que lo hicimos con el stock pero simplemente seleccionando la celda de los precios, así de simple, entonces ingresamos la misma función, seleccionamos la celda, le damos a fx para insertar la función, el operador lógico si, aceptar y así mismo en prueba lógica le damos a la flecha y decimos lo siguiente, así mismo si la lista desplegable es igual, igual a que a la hoja número 1, así mismo al producto número 1, que se cumpla la condición, que condición, si la condición es verdadera que me aparezca que cosa, el precio nada más, el precio del lápiz que sería esta celda de aquí, listo, nuevamente le doy para regresar y si es que es falsa, así mismo coloco dos comillas, para que no me aparezca absolutamente nada, le doy a aceptar y listo, ahí está el precio unitario del lápiz y si es que coloco borrador todavía no tengo el precio, solamente la cantidad, así mismo debemos hacerlo con los demás productos para que me calcule los precios, voy a hacer con otro producto así mismo, por ejemplo, selecciono la celda, aquí ya tengo la primera función, le doy click aquí en la parte de función, ingreso el amperio, le dejo el cursor al final, le doy a FX nuevamente, selecciono el operador sí, le doy así mismo dentro de prueba lógica la flecha y digo lo mismo, si esta lista desplegable de aquí es igual a que al producto de la hoja número uno que sería borrador, que se cumpla la condición, regreso, dentro de verdadero le damos a la flecha así mismo, la condición verdadera sería que me aparezca el precio de borrador, que sería esta celda de aquí, listo, regreso y si la condición es falsa nuevamente ingresamos par de comillas, listo, aceptar y ya tenemos calculado para los dos primeros productos, si selecciono lápiz me aparece la cantidad y el precio y si selecciono borrador de la misma manera, así se puede ir haciendo uno por uno, ahora bien pueden también copiar, le dan aquí a control C, seleccionan la celda y colocan el cursor en otra celda y control V, con esto se va a copiar la lista desplegable así de fácil, de la misma manera también pueden copiar lo que son aquí la cantidad, seleccionan la cantidad, le dan control C y lo copian acá abajo, con eso van ustedes automáticamente a ir copiando y cuando seleccionen debe ir apareciendo los precios, lo pueden hacer lo mismo con el precio unitario, seleccionan, copian y lo pegan y con esto ya no tendrán que hacer el mismo procedimiento a cada momento, ya tenemos entonces otra celda, tan simple como eso, cuando yo seleccione borrador se va a cambiar el precio y cuando seleccione esfero de la misma manera, ahora bien para calcular lo que es del monto simplemente tenemos que multiplicar el precio por la cantidad y para hacerlo es bastante simple, seleccionamos la celda en donde queremos que aparezca, nos vamos al lado de FX, aquí en este recuadro le damos clic para ingresar la fórmula y vamos a ingresar igual primeramente, luego del igual seleccionamos la primera celda del precio por ejemplo, precio y vamos a multiplicar, le ingresamos el símbolo de multiplicación que es el asterisco y seleccionamos la cantidad, esta celda de acá, entonces el monto es igual al precio unitario por la cantidad, listo, hecho esto le damos un enter y ya tenemos calculado lo que es el precio, así mismo lo hacemos con la otra celda, seleccionamos, ingresamos aquí el igual, luego de esto ingresamos el precio unitario, luego de esto seleccionamos la celda del precio unitario y lo vamos a multiplicar por la cantidad de acá, seleccionamos la celda, le damos enter y ya tenemos multiplicado, así es como funciona, como se saca el monto, una vez sacado el monto, ahora si vamos a sacar el subtotal, el subtotal aquí vamos a colocarlo, ingresamos así mismo en la celda que queremos ingresar la función y en este caso yo voy a borrar la función para ingresarla con ustedes, selecciono la celda, le doy a fx y tenemos una función aquí dentro de categoría una función matemática, aquí en matemáticas y trigonometría una función que se llama suma, aquí está la función suma, la seleccionamos, le damos aceptar y aquí le damos a la flecha hacia arriba y seleccionamos todo lo que queremos sumar, entonces vamos seleccionando todo esto de aquí para sacar el subtotal, todos los montos, seleccionado esto le damos nuevamente para regresar, tenemos seleccionado todo, le damos aceptar y ya está sacada la suma de todos los montos, este sería el subtotal, para calcular el IVA, aquí en esta celda la seleccionamos y voy a eliminar lo que ingresé la fórmula para mostrarles, dentro del IVA vamos a ingresar así mismo el igual aquí arriba y el IVA se saca multiplicando que el subtotal, entonces selecciono la celda de subtotal, este de aquí y la multiplico ¿por qué? por la cantidad del porcentaje que ustedes quieran sacar, por ejemplo el IVA del 12% se saca multiplicando por 0,12, si el IVA es 15% multipliquen por 0,15 y así etcétera, hecho esto le dan enter y ya tenemos sacado el IVA, luego de esto si tienen un descuento de la misma manera aquí lo van a sacar, así mismo multipliquen en cambio el subtotal por el descuento, en mi caso el 2% sería por 0,02 y ya tenemos obtenido lo que es el descuento ¿no? ahí está y pues el total es igual a que, aquí le vamos a seleccionar la celda, aquí arriba le colocamos el igual y el total es igual a que, al subtotal, seleccionamos la celda del subtotal, más, más que, más el IVA que sería esta celda de aquí, más el IVA y menos el descuento que sería esta celda de aquí, listo, con eso ya tenemos calculado el total ¿no? simple, lo que ingresamos, le damos enter y ya tenemos el resultado final que es nuestro total, este ha sido todo el video tutorial por el día de hoy amigos, si les ha gustado, si tienen alguna pregunta déjenmela acá abajo en la caja de comentarios, recuerden suscribirse y esperar mi próximo video. Hasta la próxima, chau, 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 chau.